El defensor Luis Jaquín tendría todo listo para partir a Colombia, tomando en cuenta que no pudo ser habilitado en Blooming, pues el jugador tampoco tendría espacio en Bolívar tras el regreso de Jairo Quinteros. Es por eso que su futuro estaría en el fútbol colombiano, en el Deportivo Cali, equipo que no tuvo una buena primera parte en el fútbol colombiano, sin embargo iría por préstamo en un año. ¡Gracias!